El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, presentan Comunidad INEA Radio. Comenzamos. ¿Qué tal, cómo están? Los recibimos una semana más en Comunidad INEA Radio, esta coproducción del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que a través de las estaciones de la propia comisión estamos llevando a todo el país. Claro que sí, muy buen día a todos. Estamos muy contentos de que nos acompañen una emisión más. Los saludamos desde la Ciudad de México, Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López, con información importante para todos los que quieren aprender a leer y escribir o terminar sus estudios de primaria y secundaria. Esto es Comunidad INEA Radio. ¡Comenzamos! Hoy, en Comunidad INEA Radio, conoce cuáles son los requisitos para formar parte del INEA. Escucharemos a Grisel Aniceto, formadora bilingüe en la Comunidad de San Pedro, en el Pueblo Calvario del Carmen. En la música, disfrutaremos la canción Cordial Invitación, en la voz de Marta Díaz y Blanca Hernández, de la Cuarta Bienal de la Canción Educativa. Y resolveremos algunas de las dudas más frecuentes que recibimos a través de nuestras redes sociales. Pues ya lo escucharon, amigos, en este programa les traemos datos importantes para ustedes que quieren terminar sus estudios de manera ágil y gratuita o conocen a alguien que requiera de nuestros servicios. Así que vayan por lápiz y papel y estén al pendiente, porque más adelante les daremos nuestro número de atención, las redes sociales del instituto y muchas cosas más. Claro que sí, Alejandra. Y para comenzar, vamos a escuchar el reportaje especial que, como cada semana, nos trae nuestro compañero Iván Cermeño. En esta ocasión, nos dirá cuál es el proceso para que se inscriban a la INEA. Regresamos después aquí, a Comunidad INEA Radio. ¿Te gustaría aprender a leer y escribir? ¿Iniciaste tu primaria o secundaria y tuviste que abandonarla? ¿Estás interesado en estudiar de manera gratuita y acorde a tus necesidades? ¿Hablas alguna lengua indígena y quieres aprender a leerla y escribirla? Pues hoy te contaré cuál es el proceso para inscribirte a la INEA e iniciar o terminar tus estudios. Paso 1. Acércate al círculo de estudio, plaza comunitaria u oficina de la INEA más cercana a tu domicilio. Recuerda, identifícanos por la silueta de una persona leyendo un libro. Paso 2. Lleva un documento de identificación. Este puede ser una credencial de lector, una cartilla de servicio militar, una tarjeta del INAPAM o una licencia de conducir o cualquier otra credencial que sea expedida por una institución pública para obtener apoyos de programas federales, estatales o municipales. Si no tienes ninguno de ellos, no te preocupes, acércate para que te informen cómo obtenerlo y tramitarlo de inmediato. Paso 3. Si cuentas con antecedentes escolares como boletas de calificaciones, preséntalas y eso te va a servir para poder inscribirte al INEA. Paso 4. La persona que te atiende realizará un examen diagnóstico para colocarte en el nivel adecuado para ti. ¡Y listo! Podrás recibir tus materiales y comenzar la gran aventura de la educación con el INEA. Espero que esta información te haya sido útil y motivadora para acercarte al instituto. Yo soy Iván Cermeño. Volvemos a la cabina de comunidad INEA Radio. Bueno, pues como siempre, muy útil la información que cada semana nos trae Iván Cermeño. Si se les pasó alguno de los requisitos o tienen duda, pueden llamar desde cualquier parte de la República Mexicana a un número telefónico gratuito que se los voy a dar a continuación para que lo anoten. Es el 01800 0060300. Así es, Francisco. Y si quieren más datos sobre los servicios del INEA, que por cierto, como ya han escuchado, son muchos, los invito a que entren a nuestra página de internet en donde podrán encontrar eventos que hace el INEA en todo el país, testimonios, los materiales con los que trabajamos, galerías fotográficas, dos publicaciones digitales donde viene mucha información, en fin, toda la información del instituto. Así que tomen nota, nuestro sitio web es www.gov.mx-inea. Como ya les hemos platicado a lo largo de estas emisiones, el INEA cuenta con el modelo Educación para la Vida y el Trabajo Indígena Bilingüe, a través del cual ofrece los servicios de alfabetización a personas hablantes de alguna lengua indígena. Con esto, se les otorga la oportunidad de tener acceso a la primaria y secundaria, bajo el mismo sistema gratuito y adaptable a sus horarios y actividades, como todo lo que hacemos aquí en el INEA. Y para hablarnos más sobre la noble labor de miles de asesores y alfabetizadores de este modelo, platicamos con Grisela Niceto, quien desde hace 14 años es formadora bilingüe en San Felipe del Progreso, Estado de México. Acompáñenos a conocer su historia. Regresamos a Comunidad INEA Radio. Testimo. Nos encontramos el día de hoy en la comunidad de San Pedro, perteneciente al pueblo de Calvario del Carmen, centro, ubicado en el municipio de San Felipe del Progreso. Llevo 14 años contribuyendo con lo que es la institución. Me gusta mucho visitar a los asesores, los apoyo dentro de las asesorías. Cuando ellos tienen alguna duda, pues igual acuden a mí o ya me dicen, ¿sabe qué? No entendemos esta parte. Historias, muchas. Pero una en específica que me llamó mucho la atención de un educando que sus padres no le permitieron estudiar de niña. En el momento en que realizamos la invitación en el que ofrecimos los servicios, ella dice, pues sí, sí voy a participar porque tengo deseo de aprender, pero sobre todo porque yo tengo un negocio, tengo una tiendita. Cuando voy a hacer mis compras, tengo que llevarme a mi sobrina o tengo que llevarme a otra persona para poder realizar mis compras, para que yo pague, para que me den bien el cambio. Entonces la señora dice, pues gracias a ustedes yo he aprendido y pues sé que no hay nada imposible en esta vida y que pues nunca es tarde para aprender. En lo personal me siento muy orgullosa por pertenecer a un grupo étnico, por hablar una lengua, por saberla escribir. De hecho es una de las instituciones que tiene, podríamos decir, la atención en varias lenguas, que no nada más estamos hablando del masagua, sino de muchas lenguas y pues eso le da mucho realce al instituto. Como siempre es muy gratificante escuchar testimonios como el de Grisel, que contribuyen con el INEA a ayudar a que las personas de su comunidad salgan del rezago educativo. Recuerden que la educación es una herramienta para que las personas tengan conocimiento de sus derechos y puedan ejercerlos. Vaya, es el derecho de los derechos. Así es. Fíjate que hace poco en una plaza comunitaria en el Estado de México, por cierto, se acercó una señora indígena y nos dijo, la primera vez que escribí mi nombre fue como verme al espejo por primera vez. Me reconocí y supe que era yo. Y es que el poder leer un letrero del camión, leer una receta médica o una noticia en el periódico, nos da esa seguridad y confianza en nosotros. Sin duda, las personas que no saben leer y escribir, aquí tienen una opción. El INEA siempre tendrá las puertas abiertas para que de manera gratuita, ágil y especializada puedan ustedes aspirar a poder leer y escribir y después terminar su educación básica, primaria y secundaria. Vamos a hacer una pausa para escuchar a continuación la canción Cordial Invitación en las voces de Marta Díaz y Blanca Hernández. Ellas participaron en la cuarta bienal de la canción educativa. A ver qué tal suena. ¿Qué tal suena. Son muchas garras que lavar. Ay comadrita, qué cosas dice, esta memoria no me sirve para nada, ¿qué más quisiera? Soy loro viejo y además me siento muy retecansada. Usted no diga que ya no puede Y caminemos por el mundo del saber Verá que pronto, si usted lo quiere Aprenderá a escribir y hasta leer Ay, comadrita, me está animando Con lo que dice, mire, ya me convenció Voy a invitar a la vecina Porque está igual, de analfabeta que yo En el INEA ya nos esperan Con ese gran tesoro del saber Y no se olvide que nunca es tarde En este mundo el querer es poder Gracias, comadre, por invitarme Yo le prometo que no le voy a fallar Y desde ahorita se lo aseguro Que en el INEA me voy a alfabetizar ¿Qué le parece si les dejamos Las dos cantando una cordial invitación Y que recuerden, nada no importa Para estudiar Logrando la superación Estamos de regreso en Comunidad INEA Radio Y fíjense que nos sentimos muy contentos Porque cada vez tenemos más seguidores En nuestras redes sociales Y más participación de todos ustedes Y vamos a leer algunas de las preguntas Más frecuentes que nos llegan A través de WhatsApp y redes sociales Del instituto Que puedan servir para despejar Algunas dudas que tengan nuestros radioescuchas Como la que nos hace Nayeli Cortés Del Estado de México que dice Acabo de terminar mi primaria con ustedes Y quisiera empezar la secundaria Quiero saber si tengo que volver A llevar mis papeles Hola Nayeli, gracias Muchas gracias por ponerte en contacto Con nosotros a través de nuestras redes Mira, te comento que no es necesario Que vuelvas a llevar tus papeles Pues ya te encuentras en el sistema del INEA Te recomendamos que te acerques Al espacio educativo En donde terminaste la primaria Con tu certificado Y por supuesto con muchas ganas Para iniciar tu secundaria Si tienes alguna otra duda Por favor, comunícate al número De la delegación del INEA En el Estado de México 01-800-832-3153 Luis Hernández nos dice ¿Cómo me puedo inscribir Para hacer mi prepa en línea? Hola Luis, te comento que en el INEA Solo llegamos a secundaria Sin embargo, puedes estudiar la prepa De manera gratuita y en línea A través de la oferta educativa Que brinda la Secretaría de Educación Pública Para más información Te voy a pasar la página Que es www.prepaenlinea.cep.gov.mx O llama al número sin costo 01-800-1120-598 Tenemos aquí otra de Juan Arellanes Aboite Que nos pregunta ¿Cuánto cobran por enseñar a leer Y escribir a una persona? Hola Juan, ¿Cómo estás? En el INEA Todos nuestros servicios son gratuitos Las asesorías Los cuadernos Los certificados Los módulos El espacio El sueldo Del propio asesor Corre a cargo del INEA Y esta información No es solo para Juan Sino para todas las personas Que nos están escuchando Recuerden que los servicios del INEA No tienen ningún costo Así que si a alguien Le están cobrando cualquier trámite Por favor Pónganse en contacto con nosotros Pues llegó el momento De despedirnos Pero antes Les recordamos Cómo nos pueden encontrar En nuestras redes sociales Para cualquier duda Sugerencia Comentario O incluso si quieren Contarnos experiencia Dentro del INEA Nuestras redes sociales Son en Facebook Arroba INEA Nacional En Twitter Nos encuentran como Arroba INEA MX Y en YouTube Donde van a encontrar Mucho contenido De lo que se hace Diariamente en el INEA Pueden encontrarnos Como INEA Nacional Recuerden que con educación Todos crecemos También Con el INEA Y con la CDI Todos crecemos Los esperamos La próxima semana Con más información Nos despedimos Desde la Ciudad de México En las voces Alejandra Cruz López Y Francisco Ortiz Mendoza Marisela Calderón En la coordinación De producción Roberto Salomo Y Jonathan Vargas En la realización Con la participación Especial De Iván Cermeño En el reportaje Y todo el equipo De la Dirección De Concertación Y Alianzas Estratégicas Del INEA Que hace posible Comunidad INEA Radio Les damos las gracias Y los esperamos En la próxima emisión Esta fue una coproducción Entre el Instituto Nacional Para la Educación De los Adultos Y la Comisión Nacional Para el Desarrollo De los Pueblos Indígenas CDI